Hola mi gente linda. Definitivamente este 15 de abril nos encuentra a los tarijeños con una sensación de angustia, con una sensación de dolor, de incertidumbre, de pena. Pero yo quiero enviarles un cariñoso mensaje gracias a la gentil invitación de Radio Libertad para que nos cuidemos entre todos, para reafirmar nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra linda sonrisa, nuestro aporte al país. Si no nos cuidamos todos los tarijeños, ¿qué es lo más lindo que tiene Tarija? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo quiero brindar, reitero una vez más y siempre, el orgullo de ser chapaca. La felicidad que tengo a pesar de las circunstancias de poder decir hoy 15 de abril que ¡Viva Tarija! Y cómo podría solamente así con las palabras decirles todo ese sentimiento que me engarga en este momento, si no es a través de lo que creo que mejor he hecho aportando a Tarija y al país durante 40 años. Y aprovechamos la textura. ¡Viva Tarija! ¡Qué chulo suena la calle, el cumbito! ¡Ven a darle un botonadito a la moda de Tarija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a darle un botonadito a la ciudad! 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 Señor de mi tierra, también cantorán así. Churón de verde y fuerte nací, y las mujeres suspirán por mí. A una mocita le he visto pasar, linda chulita, cintura y tamal. A la mocita más bella en lugar, en la fiesta de Chava y Amela y Chobal. A una mocita le he visto pasar, linda chulita, cintura y tamal. A la mocita más bella en lugar, en la fiesta de Chava y Amela y Chobal. ¡Qué linda tarija, tierra italiqueña! ¡Qué linda es mi tierra, mi tierra chapaca! ¡Vamos, vamos! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Híjá! Duro, rebelde y fuerte nací Y las mujeres suspirán por mí A una mocita le he visto pasar Lita, churita, cintura y tamal A la mocita más bella el lugar En la fiesta de Chagua, llámenla y robar Que mi Pantarija, tierra itarigueña Que linda es mi tierra, mi tierra chapada Que mi Pantarija, tierra itarigueña Que linda es mi tierra, mi tierra chapada Que mi Pantarija, tierra itarigueña Que linda es mi tierra, mi tierra chapada Bueno, uno de mis temas que realmente, bueno, pertenece al maestro Gonzalo Hermosa Pero por lo cual me identificaba mucho Y ahora, preparen los pañuelos desde casa Para poder festejar a nuestra amada Pantarija Con esta cuequita que ha gustado tanto Por lo que les doy muchas gracias Para mi bandeñita, primerita ¡Eso! ¡Eso, comate! ¡Adenso! ¡En la orilla del Guadalquivir Me grabando tu corazón! La patenita Porienta P TM learning ¡Señoría wide! ¡En la orilla del Guadalquivir Por la sartanita, por el delamor, un fin se ve a mí, y el de todo suelo, por el río, por la sartanita, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por la sartanita, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por la sartanita, por la sartanita, por la sartanita, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por el río, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por la sartanita, por el delamor, un fin se ve a mí, y el de todo suelo, por el río, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por la sartanita del Guadalajú. Por el río, por la sartanita del Guadalajú. ¡Gracias! ¡Gracias!